¿Está todo claro lo que vimos? ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está claro todo lo que vimos? Buenas tardes, licenciada. Solo que a mí no me quedó muy claro lo de la metodología dialéctica. ¿Será que usted sería tan amable de volver a explicarlo? ¿Cómo están los demás? ¿Cómo están los demás? Yo todavía me siento algo confundida con lo de las leyes de la dialéctica. ¿Y de su folletito? Sí. Ahí está claro, está lo esencial. La metodología dialéctica es aquella que... Es una manera de concebir la realidad, afrontar y conocerla y afrontarse a ella. Vamos a ver si tenemos a los demás. ¿Les quedó claro ese tema, jóvenes? En mi caso, tuve problemas con la conexión, más o menos de la mitad del final de la última clase, entonces me perdí una parte del contenido. Bueno, entonces sí hay que pedir copia porque no podemos regresar por una persona que no pudo entrar, pero sí vamos a tratar la manera de... Acá, compañera, en esta, la que me preguntó. Bueno, esta entiende la realidad como proceso histórico. Les dije que la metodología dialéctica era vinculante para... Bueno, cada día uno dice cosas diferentes, María, no me recuerdo ni qué les dije la vez pasada. Pero tiene una relación lógica con la lógica. Es una manera de concebir la realidad, de aproximarse a ella para conocerla y de actuar sobre ella para transformarla. Es decir, que la metodología dialéctica le ayuda al investigador, a ustedes y a mí, a transformar la realidad. Eso quiere decir, jóvenes, que, por ejemplo, en un caso concreto, cuando a ustedes ya les toca litigar, ustedes van a concebir la realidad de acuerdo a su propio entender, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a cómo ustedes la puedan interpretar y de esa manera ustedes la van a transformar. Por ejemplo, en un caso concreto, siempre les hablo de eso, de uno de los homicidios, de asesinatos o de un delito penal, cada quien va a aproximarse, va a conocer la realidad, va a saber del caso, se va a enterar del caso, pero de acuerdo al planteamiento del problema que le haga a su cliente, de acuerdo a cómo vean la realidad, qué fue lo que pasó. Entonces, ustedes van a conocer eso, van a conocer el proceso, y de esa manera ustedes van a transformar ese proceso. Es decir, que si a ustedes, a su cliente, hay una parte, ustedes son abogados defensores del sindicado, pero el otro abogado está solicitando una condena por delito de homicidio, culposo o el asesinato en sí, o cualquier forma de darle muerte a otra persona. Entonces, ustedes van a conocer la realidad, qué fue lo que pasó, el fenómeno social se va a conocer, pero ustedes la van a conocer y ustedes van a actuar de acuerdo a su entender, a su conocimiento, de acuerdo a cómo ustedes puedan transformar esa situación. O sea, si es cierto que el cliente o su cliente o el sindicado, en este caso cometió un hecho delictivo, también es cierto que existen formas de defenderlo, de decir, miren, es cierto que hay una hay una muerte, una víctima ahí, pero no fue mi cliente o lo fue, lo hizo sin hecho pensado, sin intención alguna, fue un accidente, qué sé yo, o algo que salió del control. Entonces, en esa manera la dialéctico nos dice que nosotros nos aproximamos a la realidad, conocemos y actuamos para transformarla. No nos quedamos solamente con lo que nos dice a nosotros la ley, que todo aquel que le dé la muerte a una persona, pues va a ser condenado, sino nosotros conocemos, analizamos y vamos a transformar la realidad social. A eso se refiere lo que es la metodología dialéctica. Por eso dice que entiende la realidad como un proceso histórico. ¿Y cómo vamos a aplicar esa situación de defensa hacia nuestro cliente? Pues lo vamos a practicar de acuerdo a los procesos, diferentes procesos que se han dado a través de la historia, o diferentes procesos que que concluyan con la misma situación con otros sujetos activos o delictivos. Entonces nosotros vamos a aplicar de acuerdo a lo que se ha dado, como les decía la vez pasada, no podemos nosotros solicitar, ya sea como abogados, sobre todo abogados en que estamos en contra del sindicado, que se le solicite al juez que se le aplique la pena de muerte, porque este es un hecho histórico en donde a la actualidad, pues ya la pena de muerte no se aplica. Por eso dice que concibe la realidad como una creación de los seres humanos, en donde con nosotros, con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones, transformamos el mundo de la naturaleza y construimos la historia otorgándole un sentido. ¿Qué sentido? Un sentido distinto, un sentido de acuerdo a la realidad, de acuerdo a lo que nosotros percibimos, de acuerdo a lo que nosotros pretendemos o de acuerdo a nuestro entender, tratar la manera de presentar ante el juez una transformación del delito. En este proceso, en este caso concreto de un delito, nosotros vamos a transformar ese delito. Por eso cuando ustedes sean abogados, se van a dar cuenta que existe en el derecho, existe una figura en donde dice, se le cambia el delito, porque el sindicado o el acusado puede ser acusado de asesinato. Pero ¿qué sucede? El asesinato tiene una pena mayor. Nosotros vamos a, hay una muerte, si hay una muerte. Hay un sindicado, si hay dos sujetos, un castigo o un pasivo. Pero existe una ley que condena, pero también existe la ley que es más benigna. Entonces nosotros cuando vemos el delito en nuestro cliente, tenemos que transformar ese hecho en un hecho más benigno para nuestro cliente. Porque si bien es cierto, el el homicidio y el el asesinato son formas distintas de darle muerte a otra persona, pero la pena es diferente. Entonces nosotros vamos a tratar la manera de transformar esa realidad. Está el sindicado, sí, está una víctima, sí. ¿Qué pena le va a aplicar a ese sindicado o a ese acusado de acuerdo a la pena que nosotros los abogados podamos pelear, luchar y presentarle con fundamentos jurídicos, interpretación jurídica al juez para cambiar el delito? Porque una cosa es la muerte por asesinato y otra cosa es la muerte por homicidio. Entonces la muerte por homicidio tiene que ver una, puede ser homicidio culposo, puede ser homicidio doloso. Hay dos formas de homicidios. Lo que cambia es la intención. Entonces cuando el asesinato o la muerte es causada por un delito de un homicidio, es diferente la pena a un sindicado. Entonces la dialéctica nos dice a nosotros que nosotros podemos hacer uso de la metodología dialéctica para conocer la realidad, conocer, actuarla y transformarla, transformarla a favor de la sociedad, siempre y cuando no se transgreda el bien común. A eso se refiere la metodología dialéctica. Nosotros vamos a percibir la realidad. ¿Cómo la vamos a hacer? La metodología dialéctica nos dice, bueno, señor abogado. Bueno, señores, más que todos los abogados. Bueno, aquí está el sindicado, defiéndalo. Ustedes van a tener que hacer uso de la metodología dialéctica, como les vuelvo a decir, para analizar bien el caso, interpretar el caso, concebir el delito, plantear una defensa buena para su cliente y lograr una condena absolutoria o más denigna para su cliente. A eso se refiere la metodología jurídica. ¿Estamos claros? Sí, lo refiero. Bueno, chica, la que preguntó, ¿te quedó claro? Sí, Lucia, gracias. Muy bien. Entonces, hasta este espacio, hasta este tema va a llegar nuestro examen. Por ejemplo, yo le voy a preguntar. ¿Es la manera de concebir la realidad? La realidad es la manera de percibir la realidad, conocerla, aproximarse a ella y transformarla. ¿A qué me refiero? A la metodología dialéctica. A la metodología dialéctica. Así es. Es aquella que percibimos a través de los sentidos. Y existe independientemente de la voluntad del ser humano. ¿A qué me refiero? ¿A la realidad? ¿A la realidad? Ah, hay un montón y no están estudiando. Y eso lo vimos desde un principio. Es todo aquello que existe, independientemente de nuestra voluntad. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Es la realidad, licenciada? Es una pregunta, una afirmación o una aseveración. Afirmación, licenciada. Es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Fíjense, pues. Son preguntas tan sencillas que no están estudiando ustedes, Pato Józ. Bueno, o la realidad, bueno, es todo lo que vivimos, bueno. Sí. Y así, como esas preguntas, vamos a hacer las preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el método científico? ¿Qué es la metodología? ¿Qué es el método? Etcétera. Entonces, vamos a ir, ya todo lo que se les va a preguntar en el examen es todo lo que hemos visto. No se les va a preguntar absolutamente nada ajeno a lo que se les ha enseñado acá. ¿Sí? Entonces, por favor, me estudié. Mira, son como treinta y dos, treinta y tres paginitas nada más de su folletito. Es un folleto tan sencillo que se complementa con la explicación. Y yo considero que hasta este momento, no sé, ustedes juzguen. Ustedes son los mejores jueces. Hasta este momento, pues, yo he tratado la manera de darles una clase muy bien explicada, inclusive hasta con ejemplos. Y creo de que, pues, se les ha quedado más de alto. O no ha estado bien la forma de compartir, de explicar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay oposición, contradicción? ¿Qué dicen? No, licenciada, yo sí lo comprendí durante este curso. Bueno. El folletito es un material de apoyo. Las clases es importante que ustedes entren. Que no solo se conecten y váyanse y grábenlo. Porque ya les dije, algunos me graban y se van. Muchas gracias. Algunos me graban y se van. Se van y piensan de que van a escuchar la grabación. Y miren que eso es tedioso. Usted sí es aburrido, cansado de estar aquí sentada hora y media escuchándome tanta cosa. ¿Cómo me van a volver a escuchar en el audio, en su teléfono? Es imposible. Además, no es lo mismo ver una exposición que escucharla. No es lo mismo. Por lo tanto, yo les solicito que vengan a clases, que entren y que estemos aquí, que participemos. Como bien dijo la compañera, no me quedó claro este, dijo Wendy, no me quedó claro este tema. Yo con mucho gusto vengo y se los aclaro, ¿verdad? Por supuesto, la clase no la voy a volver a empezar desde el inicio, porque tampoco se puede. Tenemos que avanzar. Y como ustedes pueden ver, el lunes no hay clases. Por cierto, no nos toca a nosotros las clases, ¿verdad? Y por eso se salvaron con el examen. Vamos a tener clases la otra semana, miércoles y viernes. La siguiente semana no vamos a tener clases. Entonces, nos vamos a perder dos, dos, una semana completa de clases. Entonces, cada vez que hay exámenes parciales o finales, siempre van a, vamos a atrasarnos. Entonces, yo les pido, por favor, que vengan a la clase, ¿sí? Vamos a ver otra preguntita. Aquí tengo mi folletito juntamente con ustedes. Vamos a ver. Parte del materialismo histórico que establece que todo lo único permanente es el cambio. ¿Qué es? La ley de la negación. De la negación. No. Dígame, Dora. Es la ley de la unidad y lucha de contrarios, ¿no? Buah. Brian, ¿está por ahí Brian? A ver, ¿quién me puede decir, aparte de los que no están conectados, quién me puede decir qué es? En el materialismo histórico tenemos la ley de la dialéctica, Ligna, y en la ley de la negación de la negación dice lo único permanente es el cambio. Página treinta y uno. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Ley de materia. Es una ley establecida en el materialismo histórico que dice que todo lo permanente es el cambio. ¿A qué me refiero? Que nada permanece. La materia está en constante cambio. Incluso el río que corre no es la misma agua que pasa. Ley de la negación de la negación. ¿Seguros? Sí, Ligna. Sí. ¿Materialismo histórico, Ligna? Ah. Ah, vamos a ver. Estudian su librito porque yo del libro les voy a sacar las preguntas. Lo que les he enseñado, les voy a preguntar. Vamos a ver. Es una corriente filosófica que establece que el conocimiento no se adquiere, sino que se va construyendo día a día. ¿Cuál es? Es el empirismo. Es el constructivismo. El constructivismo. Bueno. Constructivismo. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Es una, o sea, a ver, esta disciplina estudia los métodos y prácticamente la estudia, y se aplica la lógica. Disciplina que estudia los métodos. ¿Cuál es? La metodología. No lo están leyendo, no lo están leyendo. Pero por suerte tenemos viernes a parte de la noche, sábado, domingo y lunes, para que puedan darle lectura a su libreto. Vamos a hacer el examen por la plataforma de clase. Ya les mandé, ya todos ustedes están integrados ahí. Voy a, quería sacar otro listado, pero como en el listado oficial de la universidad, ahí ojalá que ustedes tengan solamente un correo. Porque, otra cosa, jóvenes, les voy a decir aparte de hacerme un paréntesis con respecto al examen. Cuando realicen su prueba, mándenmela inmediatamente. Una sola vez. Porque si me, hay algunos, me la mandan dos y tres veces con el fin de revisar la respuesta. Me equivoqué aquí, la vuelvo a mandar. Me volví a equivocar, la vuelvo a mandar. Como tienen dos o tres correos, me aparecen dos, tres y hasta cuatro veces el mismo examen. Resulta que en la primera vez sacaron buena nota. En la segunda sacaron menor. Y en la última sacaron menor. Mucho menos. Entonces, como nosotros tenemos que ser honestos, honrados, transparentes con nosotros mismos. Por favor, les pido que solamente me envíen el examen una sola vez. Si alguno de ustedes me manda dos o tres veces el mismo examen y resulta esa situación que les estoy comentando. Yo les voy a anotar la nota, le voy a consignar la nota menor. Hoy, menor. Entonces, por eso les digo una sola vez. Envíenlo y ahí está. A menos que no vaya a aparecer el examen ahí en la página, pero siempre aparecen. Siempre, siempre aparecen. Entonces, va a ser en Classroom. Ya tienen ustedes el código, ¿verdad? De Classroom. ¿Sí lo tienen? Sí, licenciada. Ya, licenciada. Todos los que están en el estado tienen ese código porque el compañero Luis lo dio la vez pasada. Lo mandó un correíto al compañero Luis. Y, por favor, siempre mando el examen cinco minutos antes por cualquier cosa que a veces la plataforma no abre rápido. Y después van ustedes a estar hablando y les dicen, ya son las seis y el examen no llega. Entonces, siempre lo mando con anticipación. Ahí están pendientes porque entre más temprano estén pendientes, si lo logren abrir o les llegue a su correo y empiecen a contestarlo, más tiempo van a tener. Me lo tienen que enviar por la misma vía, o sea, la plataforma de Classroom que ustedes ya conocen, que vamos a examinar, por esa misma vía, me la tienen que mandar a las 18.50. 50 minutos para responder, 45.50. Se van a llevar 10 minutos. Si ustedes estudian, se van a llevar 10 minutos para contestar. Si ustedes vienen y se mandan las preguntas o se llaman con otros compañeros y yo me llego a enterar de eso porque yo de todo me entero, de todo. Yo no, ustedes andan ahí haciendo preguntas y eso, yo me entero de todos. Entonces, si van a hacer preguntas, si yo me llego a enterar o me mandan las preguntas, algunas vienen con algunas faltas de ortografía, porque también hay una variante en donde ustedes tienen que consignar de acuerdo a la Real Academia de la Gramática. Si lleva tilde, tilde, oye, no vayan a colocar ningún punto, por favor, viene una variante en donde tienen que ustedes escribir exactamente. No escriban mayúsculas, jóvenes, no escriban mayúsculas, escriban solamente letras minúsculas y, por ejemplo, donde dice método, por ejemplo, si le voy a dar una palabra que dice método, lleva una tilde o no lleva tilde método. Sí la llevan, sí, sí, la llevan a la e. Una tilde eso, eso lleva en una de las e, ¿verdad? Solo una e lleva a métodos, una e nada más. Entonces, lleva tilde, escribanla con tilde, no le van a escribir punto. Algunas personas me escriben métodos, a veces las que confunden me escriben meten nada más con la de, se les olvida la o. o escriben mal y el sistema la califica mal. Entonces, por favor, no vayan a escribir ni puntos, ni mayúsculas, ni nada. Solamente los, las, cuando lleve tilde, pues tilde, ¿verdad? Ahora si no, pues nada, nada de mayúsculas. Dígame, Juliasa. Y sencilla, buenas tardes. Solo con una consulta. ¿Se van a colocar artículos, por ejemplo, el método o directamente la respuesta? Solo método. Sin artículos, oye, sin artículos. Ni el, ni los. Muy buena observación. Gracias, Damaris. Nada de artículos. El método. La ciencia. Nada de eso. El método científico. Solo método científico, ciencia, qué sé yo, conocimiento, metodología. Nada más. Oye, nada de artículos, nada de punto, nada de mayúsculas, todo con minúsculas. Porque si no, el sistema la va a calificar mal. Y va a haber problema, ¿verdad? Porque de una vez estamos ahí en el, dentro del sistema. Hay otra duda, a ver quién me levantó la mano. Isabel, creo que fue. Chicas. Bueno. ¿Estamos claros? Sí, licenciada. Licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Bueno. Entonces, vamos por 30 puntos. Asegúrenos 30, jóvenes. Asegúrenos 30, porque en el segundo parcial va a valer 40 y va a ser un poco más difícil. Entonces, asegúrenos 30. 30 más 40, 70, y ustedes ya ganan. Bueno. Entonces, ya hicimos el paréntesis, ya les di las indicaciones. No me vayan a mandar a las 7 de la noche el examen, ni me lo vayan a mandar después de la hora pactada, porque tienen suficiente tiempo para, son 30 preguntitas. Y si ustedes estudian, miren, la van a encontrar re bien, rápido, la van a, no van a necesitar ni tanto, tanto estudio, porque las preguntas vienen sencillas. ¿Cómo para estudiantes universitarios? Así como para ustedes, estudiantes universitarios. Entonces, les deseo toda la suerte del mundo, el martes, el miércoles nos vemos y vemos cómo nos fue en el examen. Ahí van a ver que van a estar felices, licenciada. Estuvo fácil el examen. Ojalá que sea cierto, que las notas hablen por ustedes mismos. Bueno. Licenciada, ¿me hacer una consulta? Dígame. Por ejemplo, ¿las notas se dan en automático o esas, como dice que, como el sistema de hacer que lo registra, ¿verdad? Solamente una variante, solo esa variante registra el sistema. Solo esa, esa variante. La nota yo se la voy a publicar porque hay que revisar el examen. Oye, bueno. Muchas gracias, licenciada. De nada. Buah. No habiendo más que hacer constar, como no hay dudas, todo claro, pasamos a nuestro siguiente tema. Contenido del segundo examen parcial. Bueno. Vimos el método, la metodología, las corrientes filosóficas, el materialismo histórico, la dialéctica, las leyes, etcétera. La metodología jurídica, la metodología, vimos la metodología. La cuantitativa, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Qualitativa. Dialéctica. Y la dialéctica. Entonces, como todas esas son metodologías que nosotros hemos venido, vamos a utilizar en nuestro devenir, como abogados, también necesitamos trabajar la metodología jurídica. Al hablar de metodología jurídica, ¿qué es lo primero que se le viene a ustedes a la memoria? Leyes. Leyes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nos métodos para interpretar? ¿Cómo vamos a ver? Los métodos que se implementarán para poder uno efectuar su papel como abogado en el futuro. Muy bien. Nosotros también nosotros necesitamos de la metodología dialéctica, de la metodología jurídica, de la cantidad legislativa, ni del método, nada más no necesitamos solo de eso. También necesitamos la metodología. ¿Y qué es la metodología jurídica? A ver, compañeros, ya ustedes ya ganaron un año, ya ganaron el derecho uno. Este tema tiene mucha relación con la introducción al derecho dos. Tiene mucha relación. Son conceptos jurídicos que vamos a hablar. Pero como es una facultad de derecho, todos los procesos, todos los cursos que ustedes vean, tienen relación, son de derecho. ¿Verdad? Entonces no hay, ahí sí que no hay pierda. Tenemos que amarrar todos los cursos porque es la base de la carrera como profesionales del derecho. Entonces, al hablar de la metodología jurídica, a nuestra memoria nos viene rápido la ley, ¿verdad? Ay, las leyes. Y en conclusión, con las leyes, amarrado con las leyes, ¿qué más les viene a ustedes? ¿Qué más? ¿Cómo estudiar las formas de interpretación de las leyes? Sí. ¿Qué crea las leyes? ¿Quién las crea? El Senado. Congreso. Los diputados. Congreso de la República, diputados. Congreso. ¿Quién más? Es una dictadura. ¿La que tiene ni siquiera? No, licenciada. Si es una dictadura. Yo creo que es el mandato superior que las crea, ¿no? Ajá. La ley, las crea el Congreso de la República. Y también las hay otras entidades que tienen iniciativa de ley para conformar una ley. Dentro de esas que lo que ustedes ya las vieron. No sé si ya vieron eso en derecho. El Tribunal Supremo Electoral. La Universidad de San Carlos. La sacaron. La Corte Suprema de San Carlos. Muy bien. La Universidad. Así es. Tenemos varias entidades que crean leyes. Y ese es nuestro ordenamiento político. Pero existen, existiendo una norma jurídica, un código, una constitución, todo el cuerpo normativo que rige a la sociedad guatemalteca. Necesitamos una metodología jurídica para poder leer, para que nuestro conocimiento ya como abogados que estamos en el proceso, ya podamos nosotros utilizar la metodología jurídica. Y después de utilizar la metodología jurídica, viene la interpretación jurídica, que es el trabajo que todos nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, vamos a ver qué es la metodología jurídica. Para iniciar hablando de la metodología jurídica, es necesario hablar del método jurídico. Método jurídico. No podemos nosotros hablar de metodología jurídica si no sabemos, no entendemos, no comprendemos qué es el método jurídico. El método jurídico es un proceso lógico. ¿Qué? ¿Para qué nos sirve ese método jurídico? Nos permite relacionar las dimensiones jurídicas y está orientado tanto a la adquisición, sistematización, forma de interpretar y de investigar, y la transmisión de conocimientos jurídicos. Para eso nos sirve el método jurídico. Nos sirve para adquirir en forma sistemática, o a través de las leyes, el conocimiento jurídico, para que nosotros podamos transmitir el conocimiento jurídico. ¿Para qué nos va a servir eso? Para la solución de conflictos en el ámbito del derecho. Es un método adaptado a las características y necesidades del derecho. Contribuye al mejoramiento y perfeccionamiento de los conocimientos en forma racionales. ¿Verdad? Es decir que la ciencia jurídica va amarrada con la filosofía jurídica. Nosotros como estudiantes de derecho, ustedes como profesionales del derecho que están en esa línea, que muy pronto van a ser abogadas y abogados, van a utilizar su raciocinio jurídico para poder resolver un caso en concreto. Y van a auxiliarse de la ciencia jurídica y de la filosofía jurídica. ¿Por qué la ciencia jurídica y la filosofía jurídica? Bueno, porque la ciencia nosotros nos dan conocimiento, nos lo dan en las leyes, pero esas mismas leyes nosotros las tenemos que interpretar. Las vamos a analizar, las vamos a interpretar y las vamos a sintetizar. ¿Para qué? Para resolver un caso en concreto que nuestro cliente nos va a ir a presentar a nuestro escritorio. El cliente va a llegar hacia ustedes y le van a comentar, le van a narrar, a plantear el problema. Ustedes inmediatamente cuando escuchen a su cliente van a utilizar el método jurídico. Van a venir y van a aceptar el caso, van a estudiar el caso, no le van a dar en ese momento. Un cliente llega a la oficina de uno y le va a contar su problema, su problemática, situación problemática. Y uno en ese momento, ¿cómo? Esto es práctica. Cuando ya uno tiene un montón de años en el ejercicio profesional, uno ya sabe cómo, por dónde aplicar la ley, cómo interpretar la ley, cómo analizar la ley para poder resolver ese caso concreto. Pero si no, pues uno viene y le dice a su cliente, mire, venga mañana, porque el día de mañana usted va a analizar, va a estudiar el caso y va a saber dónde aplicar la ley al caso concreto. Ese se llama el método jurídico. Ese método jurídico desempeña un papel importante porque nos conduce al conocimiento jurídico. Nos ayuda como plan reflexivo de trabajo a sistematizar, buscar a través de las leyes, de los libros, de las teorías, de toda la información jurídica, todo aquello que nos va a ayudar a nosotros para resolver el caso en concreto. Por eso es que ese método jurídico nos conduce al conocimiento jurídico. Nos ayuda como plan reflectivo de trabajo a sistematizar, integrar, vincular y transmitir de manera coherente los conocimientos jurídicos. Ustedes no van a poder resolver un caso si no hacen uso de ese método jurídico, si no hacen uso de la lectura. Por eso les decía al principio, el abogado tiene, ahora viene otra virtud más del abogado. El abogado que lee, habla, escribe e interpreta lo que ha leído. Tiene que interpretar todas las normas jurídicas que le son aplicables al caso en concreto. Entonces, a eso se refiere el método jurídico. Una vez nosotros conozcamos el método jurídico, vamos a ver qué es la metodología jurídica. Es una serie de conocimientos jurídicos que le llegan al intelecto, que ustedes ya están adquiriendo a través de, ya llevan cinco cursos ganados, ahorita vamos por los otros cinco cursos, y poco a poco ese conocimiento, o están utilizando la metodología jurídica, están leyendo las leyes. Por ejemplo, no sé si les han puesto a leer la Constitución. ¿Han leído la Constitución? ¿Jóvenes? En algún caso del derecho, por ejemplo, en traducción al derecho, derecho romano, etcétera. ¿Han leído la Constitución? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Miren, pues, la Constitución, la Constitución es parte fundamental de todo el derecho. La Constitución es nuestra, ¿qué? ¿Qué es esa? La Constitución es la, ¿qué es la Constitución para ustedes? La carta magna, ¿verdad? La Constitución es, ahí sí como dicen, la madre de todas las, de todo ordenamiento jurídico que regula el sistema guatemalteco. Entonces, la metodología jurídica nosotros nos dicen, bueno, existe una ley, existe una norma que tenemos que leerla. La vamos a leer y vamos a aplicar la ley que realmente corresponde al caso en concreto. Eso nos dice la metodología jurídica. Vamos a analizar la ley que corresponde a tal caso. Por ejemplo, si hay un proceso de divorcio, ¿qué ley aplicamos, jóvenes? ¿Qué le aplicamos? El código civil. El código civil. Si hay una violencia en contra de un niño, ¿qué le aplicamos? La ley Pina, no. La ley Pina, sí. A eso se refiere la metodología jurídica. Vamos a ver. La metodología en sí es una disciplina que estudia y analiza los métodos. Es lógica aplicada, cuyo objeto consiste en el estudio de las formas metódicas que se centra en la adquisición y comprobación de conocimientos científicos. La metodología es la ciencia que se encarga del estudio del método, entendido como una herramienta para lograr procesos de descubrimiento, sistematización y transmisión de un saber, de un hacer y de un ser. La metodología nos dice a nosotros, bueno, descubramos pues, ¿qué pasó aquí? Hay una situación jurídica, busquémosle una solución. ¿Qué método vamos a utilizar? La metodología nos dice, bueno, sistematícenlo. Lean el código, como dijo la ley Pina, el código penal, el código civil, la constitución, etcétera, para transmitir un saber, para decirle a su cliente cuál es la solución al caso. Y vamos a hacer lo que la ley nos permite para poder nosotros resolver el caso. Eso es la metodología. Pero la metodología jurídica es una forma de abordar. ¿Qué vamos a abordar? La realidad y las dimensiones jurídicas. Fíjense pues, todo lo que nosotros conseguimos a través de nuestros sentidos es la realidad, pero la realidad jurídica es la que vamos nosotros a utilizar la metodología jurídica para conocer las dimensiones y las realidades jurídicas. ¿En qué ámbito? Va desde los tres puntos de vista. Primero, desde el punto nociológico. Al hablar de la nociología, es la ciencia que estudia ¿qué? ¿Qué estudia la ciencia de la nociología? ¿Qué estudia jóvenes? El conocimiento, Ligna. Es una ciencia que estudia el conocimiento, o la teoría del conocimiento, la nociología. Aquí les escribí algo para tener un poco más clara la definición. Dice que estudia el origen y el alcance del conocimiento. Ustedes como estudiantes de derecho tienen que utilizar la nociología, el alcance, el origen del conocimiento. Ustedes tienen que ser buenos abogados. Tienen que saber qué ley van a aplicar. Tienen que saber cómo integrar la norma jurídica al caso en concreto. Para eso nos ayuda a nosotros la nociología, porque estudia el origen y el alcance del conocimiento. También bajo el punto lógico y axiológico. Este lógico y axiológico estudia los valores de las normas jurídicas. El valor y el alcance de una norma jurídica. Entonces, las normas a nosotros nos dicen todo aquel que cometa, todo aquel, todo aquel responsable de proporcionar pensión alimenticia de sus menores hijos y no cumple con dicha obligación, dice, el alcance de la norma. Comete el delito de negación de asistencia económica. Fíjense, estamos amarrando dos normas. Una norma civil, que vela por el derecho de los menores y de los alimentos, y una norma penal, en donde ahí nos dicen las consecuencias que tiene, por eso dice que el estudio de los valores de la norma jurídica. Una norma nos dice que los padres somos los responsables de dar pensión alimenticia a los niños, de proveerles la alimentación, la vivienda, el estudio, la recreación y todo. Eso se llama pensión alimenticia, no solamente la comida. Entonces, ese es el valor de la norma jurídica. Qué valor y qué alcance nosotros vamos a dar a las normas jurídicas. Entonces, y eso lo vamos a nosotros, nos va a servir para poder complementar con otra norma la consecuencia que tiene el valor de aplicar una norma jurídica. Por ejemplo, el código penal establece los delitos y las penas, y en la otra parte, las faltas. Pero nos dice, todo aquel que cometa un delito tendrá una una pena, ya sea de prisión o una caución económica. Pero el código procesal penal nos da los lineamientos de procedimiento, cómo actuar en la persecución del delito de la persona que no, que es incumplida. Entonces, desde esos ámbitos lógicos, axiológicos y no zoológicos, la metodología jurídica estudia las realidades y dimensiones jurídicas. Vamos a ver, desde el punto no zoológico, dice, se trata del estudio de las propuestas que se dan para resolver problemas en el ámbito jurídico, pero desde el punto no zoológico, la metodología mide la capacidad del ser humano, ¿para qué? Para la comprensión de la verdad. Ustedes tienen que saber la verdad. ¿Qué verdad? La verdad, la ley, lo que dice la ley. Si alguien comete un hecho delictivo, la verdad es que este es indicado y por lo tanto tiene que cumplir una ley, tiene que ser castigado. Entonces, eso nos dice él desde el punto de vista no zoológico, la metodología desde el punto de vista no zoológico. La capacidad del ser humano para comprender, para la comprensión de la verdad. Son teorías del conocimiento jurídico. Enfoque epistemológico de corrientes, escuelas o modelos jurídicos, metodología de la investigación jurídica, metodología del aprendizaje del derecho y metodología de la enseñanza en el derecho. Esa, esa, desde esa parte no zoológica, a nosotros nos da una serie, la metodología nos da una serie de categorías en donde nosotros como abogadas y abogados, notarios, sobre todo la abogacía, e inclusive los notariados, notariado también, porque nosotros no podemos venir a escriturar una propiedad si no, si sabemos que esa propiedad no es legal. Esta semana llegó a mi, a mi bufete unos hermanos a pelear por una propiedad, en donde la, la propietaria era la abuela, y la abuela se la dejó a la madre de los cuatro hermanos, y ahora los cuatro hermanos están peleando esa propiedad. y uno de ellos me consultó y me dijo licenciada, fíjese que mi hermana se hizo dueña de esa propiedad que era de nuestra madre, y queremos que usted nos ayude. Entonces, como nosotros aplicamos la metodología jurídica, porque nosotros ya sabemos de eso, cuando usted ya llega al tercero, cuarto, quinto año, ustedes ya van a saber, la, tienen que aprender a aplicar la metodología jurídica, desde la, de vista nociológica, lógica, y axiológica. Entonces, ¿qué pasó con esos hermanos? Primero, como el abogado lee, habla y escribe, le pedí el documento, se empecé a leer, y le dije, tráiganme acá a la supuesta doña. Es que la supuesta doña no quiere venir, licenciada, me habla. Entonces, yo le voy a hacer una citación, y se la van a llevar, para que comparezca a mi bufete. De tal cuenta que le reaccioné la, la invitación, para que viniera. ¿Cuál es el peor error de los usuarios, o de los clientes? ¿A qué le temen los, sus clientes? ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? Ustedes, como abogados de, como estudiantes de derecho, con todos los abogados, y abogados, ¿qué van a hacer? ¿Qué sucede si a su mando les llega una citación jurídica? ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes hacer? ¿Les da miedo que los detengan? Ajá. Sí. ¿Solo así es como evitar alguna demanda? Pero si en este caso la citación nos llegó, tendremos que asistir, porque si no estaríamos cayendo en alguna situación de, de zacato, pienso. Ajá. ¿Y por qué lo hacen? Porque cuando se habla de, mire, pues, ustedes son tan importantes en su comunidad, pero tan importantes. Carlos está estudiando derecho. Y todos estamos estudiando derecho. En nuestra comunidad somos tan importantes. Cualquier problema que se le resulte a mi vecinita, doña Juanita, o a don Miguelito, mi vecino, lo primero que hace es llamar, o los llaman, o los buscan, y les piden hacer su ley. ¿Por qué? Porque la metodología jurídica a nosotros nos da aquel conglomerado de conocimientos, viste, para tener la capacidad de qué, de comprender las leyes, de comprender el alcance legal que conlleva una citación. Alguien ahí, compañero, dijo, los abogados no pueden citar, solo los jueces. Depende. Depende, porque yo he citado mucha gente en mi bufete. Es una citación, no es una notificación. Las citaciones vienen del juzgado, como vienen de los bufetes, de los bufetes populares, de los bufetes jurídicos particulares, como en el caso de nosotros. Entonces, cuando la gente escucha una notificación, una citación que les llega a su casa, en el ámbito jurídico, se asustan. Se asustan inmediatamente. Miren, pues, es una espada de dos filos la citación. Se lo voy a decir por qué. Cuando ustedes ya estén más grandes en el conocimiento jurídico, van a entender mejor esa situación. Hay dos formas de iniciar un proceso. ¿Cuáles son las dos formas? ¿Cuáles son las dos formas? ¿Por la vía amigable o por la vía judicial? ¿Cuáles son las dos formas? Entonces, ustedes tienen que ser eminentemente conciliadores. Conciliar. Esa es la razón por la cual acité. Para que conciliáramos. Primero, para saber el problema. ¿Qué pasó aquí? Conciliemos. Ah, no, licenciada, es que yo soy la dueña, yo no quiero esto y lo otro. Y viene la gente y no acepta, no concilia, no quiere llegar a un acuerdo, mire qué pasó aquí. ¿Qué pasó? Es que la dueña soy yo, me dijo la señora, ah, bueno. Yo la cité y llegó, fíjense, llegaron los cuatro hermanos y la señora llegó a mi bufeta con la escritura a la mano. Llegó. Yo creo que les conté ese caso, no recuerdo si les conté a ustedes. Llegó con la escritura a la mano. Los cuatro hermanos y los tres la miraban así rara a la señora, porque ella era la dueña legal de la propiedad, pero no la dueña legítima. Entonces, cuando revisé el documento, le dije, mire, la cité a mi bufeta porque a petición, a requerimiento de sus hermanos, queremos resolver la situación que tenemos de una propiedad. Resulta que dicen sus hermanos, el fulanito que es mi cliente que me contrató, que esa propiedad es de los cuatro, porque era de su mamá, de su señora madre, y que su señora madre se le dejó su abuelita. Pero es que los papeles están a mi nombre, me dijo la señora. Permítamelos. Y empecé a ver. Análisis. La capacidad del ser humano de comprender la verdad. En enfoque nociológico. Ustedes como abogados tienen que hacer uso de eso. Ay, es que es el licenciado. Bien, pilas, Lick. Bien, pilas. Porque tienen la capacidad cognoscitiva. De conocer la verdad. Y aplicar la ley al caso concreto. ¿Qué sucede aquí? Resulta que esta señora vino y me enseñó la papelería y cuando revisé la papelería, resulta que la señora estaba usurpando una calidad que no le correspondía. Porque la dueña original de esa propiedad había muerto hace 50 años. Fíjense. Hace 50 años. Entonces, ¿cómo es posible que haya muerto hace 50 años en el 2018, creo, 2017, firmó una escritora? No es posible. Es ilegal. Y ustedes como notarios, ahí viene, se vuelve, eso se vuelca, ya no notariado, sino que hace, viene y se va a volver un problema jurídico, judicial, una demanda. Si usted no devuelve esos documentos, esa escritura está falsa. Esa escritura está viciada. Usted no es la dueña. Licenciada, ahí se la dejo. Entonces, una cosa es que me la dejaran, otra cosa es que se arreglaran. Entonces, ahí sigue el problema. Mientras ellos no inicien un proceso, porque se quiere un proceso, ese es el alcance nociológico. Un proceso para poder venir y legalizar, dejar sin efecto esa escritura. Porque esa propiedad, esa casa en sí, quedó, ¿cómo quedó, jóvenes? Ya que se habían muerto las propietarias, ¿cómo quedó? Intestado. 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 Quedó intestado. Muy bien. Quedó intestado. Entonces, a eso se refiere el alcance nociológico. Jóvenes, les pago una pregunta. Por favor, no me vayan a grabar esto. Voy a hacer una pregunta fuera de, un paréntesis. ¿Quieren que avancemos con el alcance? ¿Estamos claros dónde está el sentido nociológico, la vista nociológica? ¿Estamos claros, verdad? Bueno. Ahora vamos a ver los de la vista lógica y axiológica. Estudiar los valores. ¿Qué valores? ¿Qué valores? Los valores de la norma jurídica. Incluye la lógica jurídica, la metodología legislativa, la metodología de la interpretación jurídica, la metodología de la aplicación jurídica y la metodología de la estimativa jurídica. Es decir, que valora la ley y ¿para qué la va a valorar? Para poderla aplicar con justicia. Entonces, la ley se va a aplicar de una manera lógica. No le voy a poner yo una pena de muerte a una persona que no se quiere divorciar. El punto de vista lógico, axiológico, me dice que tenemos que darle el valor real, jurídico, a la norma. A la solución de ese conflicto. Vamos a ver una solución al conflicto en una forma lógica. En una forma, en la, una, vamos a aplicar una norma en forma lógica. ¿Para qué? Para lograr una aplicación de la justicia justa. La justicia, una aplicación de la ley en forma justa. A eso se refiere la metodología jurídica. Vamos a adelantar un poquito más y les voy a dar tiempo para que vayan a estudiar. ¿Les parece? Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Vamos a, vamos a avanzar a la siguiente. Gracias, Ligda. La metodología jurídica y su importancia. Bien, pues aquí vamos a ver metodología jurídica e interpretación jurídica. Aquí estamos nada más utilizando la metodología. ¿Qué vamos a usar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a investigar? ¿Dónde lo vamos a investigar? ¿Cómo lo vamos a, a, a conseguir? La importancia de la metodología jurídica consiste en que es un aliado importante para los cultores del derecho. Pues, facilita su quehacer científico. Es decir, que ayuda a la investigación de la ley para la aplicación a los casos concretos. Es una metodología especial porque se trata de una disciplina que aborda el estudio de los métodos jurídicos. A nosotros nos van a decir, mira, aplique la ley, pero en una forma lógica. Aplique la ley en una forma razonable. Busque la verdad, pero en una forma ¿qué? Justa. Eso nos dice. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, vamos a aplicar la ley que nos corresponde a cada caso concreto. Esto quiere decir que los métodos generales aplicables han sido adaptados o singularizados de acuerdo con la materia jurídica. Cuando el ser humano es capaz de proponer y darle solución a los problemas planteados en el ámbito jurídico. Ahí nosotros, la metodología nos enseña a nosotros, nos ayuda, nos permite ya nosotros comprobar la capacidad que tenemos de proponer una solución a un problema planteado. Señora, mire, fíjense que yo no me quiero, fíjense que yo no me quiero divorciar, dice una señora. ¿Por qué? Es que yo no le quiero dar el divorcio a mi esposo, dice la señora. ¿Pero por qué? Es que no. Le quiero castigar, licenciada. ¿Pero por qué? Mire, pues, yo se lo voy a dar, pero siempre cuando me dé cincuenta mil quetzales, me dijo, hola, ¿será ustedes con su alcance legal que tienen, de acuerdo al conocimiento jurídico que ustedes ya han adquirido, ¿ustedes creen que eso es real, viable, legal, idóneo? No, licenciada. No, licenciada. No, licenciada. ¿Por qué no? A menos que estuvieran casados. No, licenciada. No, licenciada. Soborno. Dígame, Rodrigo, ¿cuál es su opinión? Licenciada, pues, yo pienso que no procede, pero procedería en caso estuvieran casados por bienes mancomunados. Ahí sí tal vez podría pedir una parte o porcentaje de algo sobre divorcio, pienso yo. Dígame, Leslie. Yo también pienso que sería como soborno, licenciada, o un tipo de manipulación que haría la persona, o sea, la esposa, al esposo por tal de darle el divorcio o algo así, pienso yo, y también de esto de que no es correcto. Licenciada, posiblemente si ellos tuvieran alguna cuenta bancaria que hayan hecho juntos, ¿verdad? Que se la dividieran. Posiblemente. Posiblemente. Dígame, Astrid, pero su criterio. Licenciada, buena tarde. Yo pienso que, sí, como dijo Rodrigo, es soborno, pero en la actualidad sí se da, y si en este caso la esposa viene y le solicita una cierta cantidad de dinero a su esposo, ¿verdad? para llegar a un acuerdo muchas veces si la persona no tiene el dinero pienso yo que se reparten los bienes para poder llegar a una conciliación. Licenciada, yo pienso de que pues no debería de ser así, pero usted sabe que la mayoría sí son, entonces, cuando te doy el divorcio, pero quiero tanto, ¿verdad? Entonces, la persona con tal de salir rápido de eso, pues lo da muchas veces, pero también pasa el caso de que es al revés, tal vez hay un divorcio y algo, pero el problema es de que tal vez la persona le ayudó a luchar y creo que tampoco es justo venir y no darle la parte que le corresponde, o sea, lo justo sería mitad mitad, pienso yo, si entre los dos hicieron ese patrimonio durante el matrimonio. ¿Qué leían ustedes como abogados? ¿Casos reales? Yo les cuento casos reales de mi experiencia. ¿Qué leían ustedes? ¿Qué hacen? Ver primero si se casaron por bienes mancomunados, licenciada. Se casaron por bienes mancomunados, sí. Si se casaron por bienes mancomunados, sí se tienen que repartir las cosas, o sea, si durante el matrimonio ellos hicieron casas o tuvieron algún negocio, entonces, ahí sí se tienen que repartir las cosas, tengo entendido yo, pero si se casaron por bienes separados, quiere decir que no se tiene que repartir nada entre ellos, o estoy mal, licenciada. ya ven cómo van aprendiendo, también, la lectura ayuda, jóvenes, lean, lean, estudien, investiguen. Esa disciplina, ya les voy a contar, les voy a dar respuesta, esa disciplina se convierte en una estrategia objetiva y racional para ordenar y organizar de manera sistemática la actividad cognoscitiva del jurista, del defensor de las causas justas, profesionales del derecho, los jueces, los secretarios, los abogados, etcétera, y por lo tanto se aplican varios métodos para hacer la extensión jurídica. Entonces, la metodología jurídica a nosotros nos da las estrategias de una forma objetiva. Imagínense que a su bofete llegue la señorita, la señora, la señora María y me dice, y le dice, su cliente es el esposo, pero cuando ustedes la citan, porque tienen que citarla, si ustedes quieren tener, llevar a buen término la solución de un conflicto de sus clientes, utilicen esa metodología, o ese método, la metodología, sí tenlas, que lleguen y les comentan, y ustedes, como ustedes tienen que ser asesores, conciliadores, de todo, de todo, pueden ustedes hablar con sus clientes y les pueden decir, pero resulta que la señora dice no, denme 50 mil que saben, si no, no les doy el divorcio. Y entonces, si ustedes, los abogados, ¿qué hacemos? estrategias subjetivas y racionales. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a conocer el alcance de la ley, el valor de la norma jurídica. ¿Qué nos dice la norma jurídica? Ni en el código civil, ni en el código procesal civil, ni en la constitución política de la República de Guatemala, en ninguna norma del ordenamiento jurídico guatemalteco establece que ninguno de los, que alguno de los cónyuges pueda pedir una cantidad exorbitante de dinero para poder se demostrar. ¿Yo quiero 50 mil o no le firmo? Muy bien, no firme, pues, no firme. Licenciada no quiere firmar, ¿y de dónde le va a dar los 50 mil? No tiene. Pues que los consiga, que haga un préstamo y que me lo dé, dijo una señora. No tiene, señora. Además, eso no es permitido, eso es ilegal. Alguien dijo soborno, pero en términos jurídicos, soborno, pues es otra cuestión, ¿verdad? En ámbito penal, pero en el ámbito civil es ilegal. No hay ninguna norma jurídica que establezca que las, los cónyuges puedan pedirse dinero en cantidades exorbitantes. Una cosa es que me dé 50 mil, le firmo el divorcio y otra cosa es la división de los bienes adquiridos, habidos dentro del matrimonio. Eso es totalmente diferente. Que quiera o no, se van a repartir en partes iguales, pero les quiero contar una cosa, que en los juicios los jueces no integran los bienes, el menaje de casa y los bienes adquiridos dentro del matrimonio, dentro de la demanda. Eso lo tienen que hacer posteriormente a la demanda, la partición de los bienes de los derechos gananciales. Eso lo van a hacer en una posterior al proceso. Entonces, a eso nos enseña la metodología. Nos dice, por eso dice que son aliados para los cultores del derecho, para nosotros los abogados. Facilita nuestro quehacer científico. ¿Cómo vamos a actuar? Bueno, la lógica jurídica, la lógica, la filosofía, las, aquellas famosas, no sé si ya lo vieron con el licenciado, no sé quién le da a ustedes la filosofía, no sé si hay una filosofía, pero hay un curso de una lógica, en donde está la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. ¿Se recuerdan? ¿Ya vieron eso? Son términos filosóficos. La filosofía nosotros no sé, nos enseña a que tenemos que razonar, a que tenemos que resolver el conflicto, pero en una forma justa, justa, legal, porque si lo hacemos contrario a derecho, ya va a venir la justicia y nos va a caer a nosotros. Si nosotros, como profesionales de derecho, hacemos las cosas mal, primero, nos juzga, el pueblo juzgará, y segundo, nos va a a venir y nos va a aplicar la ley a nosotros. Nosotros tenemos también responsabilidades, como profesionales de derecho. No crean que ir a litigar, que estar cartulando, haciendo escrituras y esto y lo otro. Es fácil. No. Tenemos nosotros que saber qué hacer. Tenemos que saber qué hacer. Lo vamos a hacer con justicia, aplicando la metodología jurídica. Por eso es importante la metodología jurídica. Primero, que es un aliado para nosotros que aplicamos el derecho. Para los jueces, nosotros pedimos al juez. Señor juez, no es justo. Es que la señora no quiere darle el divorcio. Busca otra vía, señor. El abogado, el juez no le va a decir, señor abogado, ¿cómo es posible que se me venga a decir aquí que la señora no se quiere divorciar porque se hace unos 50 mil quetzales? El juez no le va a decir, señor abogado, busque otra salida, otra forma de resolver ese conflicto. Nosotros, los abogados, tenemos que adquirir esa metodología. Tenemos que hacer uso de esa metodología jurídica, de la importancia que es que nosotros hagamos uso de esa metodología. Bueno, como yo sé que esos temas jurídicos son muy bonitos, sobre todo los casos, hay algunas preguntas ahí que cuando solamente son unidos, pues hablamos de lo que es el divorcio. Cuando son unidos, les hablaba la vez pasada, que solamente existe el menaje de casa. El menaje de casa, dice el 126, creo, de código civil, procesal civil y mercantil, código civil, creo que es, dice que corresponde exclusivamente a la mujer, mas no al hombre. Cuando son convivientes, solamente unidos, ni unidos de hecho, solo de derecho, que no están legalizadas, se unieron. Cuando solamente viven en convivencia libre, las cuestiones que se hacen dentro del hogar, pertenece exclusivamente a la mujer. Si el hombre quiere venir y pedir, solicitar parte del menaje de casa, tiene que comprobar su dominio. ¿Cómo lo vas a comprobar? Ya les dije la vez pasada, ¿con qué? ¿Con facturas, verdad? Licenciada, no las tengo, me voy a la tienda donde la compré, que me den una factura ahí, una copia de la factura. Y vamos donde el juez y solicitamos al señor juez, esa televisión es mía, ese carro es mío, esto es mío, esto es mío, ahí está. Pero, eso que les estoy diciendo, para resolver casos en concreto, y los casos en concreto son todos, aquellos casos legales, aquellos hechos que tienen consecuencias jurídicas. A eso se refiere para resolución de casos en concreto. Se utiliza la metodología jurídica y todo lo que anota. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, licenciada. Bueno, si quieren la dejamos acá para que vayan a estudiar un poco. Gracias.